¿Retailer cansado de trabajar con hojas de cálculos interminables y datos desorganizados? Es hora de cambiar tu enfoque. Fórmulas rotas, enlaces entre hojas que no funcionan y, por supuesto, la demora en obtener la información precisa. ¿Te suena, verdad? ¿Y si hubiera una manera de cambiar todo esto? Imagina tener una herramienta que te permita tener una visión rápida y visual de dónde presupuesto para poder actuar. Una tecnología que sugiera un volumen de compra necesario para cumplir con tu planificación de Ompe2Buy, mejorando así la flexibilidad y reduciendo, por supuesto, tu tiempo de reacción. Imagínate, no más errores de fórmulas ni más edades rotos. Solo información clara y precisa, justo donde la necesitas. Tener la capacidad de hacer un seguimiento del presupuesto, tanto por pedido como por modelo, te permitirá tomar decisiones mucho más acertadas en tiempo real. De esta forma, no solamente optimizarás tus operaciones, sino que serás mucho más preciso en la gestión de tus inventarios. Dale un giro a tu gestión de inventario y elimina el caos de las hojas de cálculos gracias a Revolution.